Bueno, entonces voy a comenzar yo. Muy buenos días, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Hoy es 8 de mayo del 2014. Yo soy Alonso Escobar, yo soy bibliotecólogo y trabajo con la Universidad de Antioquia. Hola, actualmente administro la plataforma de una de tantas plataformas que tiene la Universidad de Antioquia. Administro una que pertenece al Departamento de Ginecología y Obstetricia. En esta plataforma se encuentra ubicado el curso de Child Farm International. Vamos a dar inicio. Hoy el tema que les tenemos preparados es cómo estudiar en la capacitación en línea. Bueno, aquí les tengo una pregunta. ¿Qué es una capacitación en línea? A veces en nuestro largo recorrido, en nuestra larga geografía, a veces inclusive se habla de capacitación en línea, capacitación en línea, capacitación online, capacitación virtual, capacitación digital, capacitación electrónica, e-learning, en fin. Existen muchos, muchos términos que se refieren todos como a lo mismo. Nosotros acá, de pronto algunos de ustedes ya han estado, han tenido algún acercamiento con una capacitación en línea. O muchos, tampoco nunca han tenido la oportunidad de acercarse a esta metodología. Y aquí vamos a tratar de comprender un poco mejor de qué se trata. Nuestra definición para qué es una capacitación en línea es la siguiente. Es un sistema de formación electrónico en el que se integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos para la formación, capacitación y enseñanza a estudiantes no presenciales. Entonces, aquí tenemos dos condiciones muy importantes. Primero, los estudiantes son no presenciales. Y el otro componente es que es básicamente a distancia. Es lo que de pronto en muchos de nuestros países se conoció como educación a distancia. Pero esa educación a distancia que de pronto conocimos, eran personas que hacían algunas capacitaciones a distancia y periódicamente les llegaba vía correo postal, les llegaban unos paquetes de documentos y de trabajos que tenían que ir desarrollando. Ya acá se obviamos lo que es el correo postal y nos embarcaríamos a utilizar las nuevas tecnologías de la información, el internet básicamente, los foros, los correos, las teleconferencias, etc. De hecho, muchos de ustedes hasta hoy ya han utilizado algunas de estas herramientas. Utilizaron internet, se inscribieron en la plataforma, recibieron correos electrónicos. Y hoy, por ejemplo, estamos usando la teleconferencia. Bueno, la capacitación en línea tiene una serie de ventajas. Vamos a conocer cada una de ellas. Primera ventaja, la ventaja geográfica. Miren que hoy estamos reunidos varias personas y que estamos localizados en diferentes lugares de la geografía. Y hoy nos estamos ahorrando tiquetes, pasajes, viáticos para poder tener una reunión, así sea, virtual. Otra ventaja es la ventaja temporal. ¿A qué se refiere esta ventaja temporal? Se refiere a que en un periodo de tiempo las personas pueden desarrollar esas actividades. Supongamos que hay personas que les encanta madrugar a estudiar. Y también tenemos personas que les encanta trasnochar estudiando. Entonces, esas dos personas se pueden encontrar en esa plataforma. Y tanto como el que le gusta madrugar como el que le gusta trasnochar, pues podría participar de la capacitación. Otra ventaja es la flexibilidad en el horario. Hay actividades que tienen, por ejemplo, un mes de plazo. Entonces, la flexibilidad en el horario significa que yo esa actividad que tiene un mes de plazo la puedo realizar en la primera semana. O otras personas querrán hacerlo en la segunda. O otras personas querrán dejarlo hasta la última semana. Pero ahí se ofrece la posibilidad de la flexibilidad en el horario. La otra ventaja es que la calidad que se les entrega es una calidad uniforme para todos. Ninguno va a recibir menos que otro. Todos van a recibir lo mismo. Todos van a recibir la misma calidad. Otra ventaja es la relación directa entre los estudiantes y los facilitadores. Simplemente a un clic está su facilitador. Que le va a poder ayudar en el tema. Otra ventaja es la economía de recursos. Ya le hemos hablado ahorita. Que estamos, por ejemplo, acá reunidos todos. Pues estamos economizando recursos. Si esta capacitación la fuéramos a ofrecer a otro grupo en otra oportunidad, en otra cohorte. Pues ya tendremos un camino recorrido. Que no hay que volverlo a hacer. Y también tendríamos una economía. Y otra ventaja es que la capacitación en línea está respondiendo a una propuesta formativa personalizada. ¿Qué significa eso? Que cada persona, de acuerdo a sus intereses, va a ir escogiendo de un menú que le ofertan cursos por un lado y por el otro. Va a poder seleccionar lo que más le interese y va a trabajar solamente los temas de su interés. Y otra ventaja es la interactividad. De pronto, si comparamos la capacitación en línea con una capacitación presencial, de pronto la interactividad presencial se limita a lo que el profesor diga y lo que el estudiante escucha. De pronto, no alcanzamos unos grados de interactividad mayores. Pero en la capacitación en línea sí hay un grado mayor de interactividad porque lo exige la dinámica del curso. Por ejemplo, ustedes ahorita se van a encontrar con un foro. Y necesariamente necesitamos que ustedes participen de ese foro. Ahí vamos a lograr la interactividad de ustedes como estudiantes, de los facilitadores y también con sus compañeros de grupo. Pero la capacitación en línea también tiene una serie de desventajas. Y también se las quiero exponer acá a ustedes y dejárselas bien claras. Una primera desventaja, la accesibilidad. Estamos hablando de una capacitación que requiere internet. Y hoy muchas personas de pronto no logran una accesibilidad al 100% que sería la idea. Lo ideal es tener un computador con internet. Si tenemos internet limitado, entonces tenemos que mirar cómo utilizar ese internet de una forma adecuada. Hoy en día en nuestra geografía nacional, perdón, internacional, de pronto están muy populares los Café Internet. Que son pequeños localcitos que tienen unos 5 o 10 computadores y ofrecen internet. Entonces, si yo no puedo o no tengo computador en mi casa, si no tengo internet en mi casa, tengo que recorrer a uno de esos servicios para poder llevar a cabo la capacitación. Tenemos que trabajar esas desventajas y convertirlas en positivo. Pasarlas de un lado negativo y pasarlas a un lado positivo. Otra desventaja es la parte cultural. Somos latinos y nos encanta. Creemos que todo es muy fácil y de pronto no le dedicamos un esfuerzo real que requiere la capacitación. Creemos que de pronto las capacitaciones en línea son muy fáciles. Empezamos muy animados. Pero, cuando vemos que hay que trabajar, que hay que leer, que hay que participar, que hay que responder cuestionarios o diferentes actividades, de pronto se nos van cayendo los ánimos. O de pronto cuando vemos que la cosa se va complicando. Pero no, hay que seguir estudiando y las cosas complicadas, preguntarle al facilitador a un clic, escribirle, preguntarle qué es lo que pasa con cada uno de esos temas. Y la otra desventaja es la motivación. Empezamos estos cursos, esas capacitaciones en línea muy motivados. Pero, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos desmotivando. Entonces, la invitación es a que trabajemos la accesibilidad, la parte cultural y la motivación. Las dejemos y las conservemos hasta el final. Bueno, nuestra plataforma la pueden trabajar desde computadores, desde tabletas y también desde celulares, los famosos celulares inteligentes, los celulares smartphone. Nuestra plataforma funciona en cada uno de estos tres. Pero, hay cosas que de pronto no pueden funcionar muy bien en una que otra. Por ejemplo, en un teléfono celular, si yo me voy a poner a leer un PDF, va a quedar muy complicado. A diferencia, si lo hago en cada uno de esos otros dos componentes. Pero, no sé si realmente funciona. Si no quiere este, también va a ser muy complicado leer el PDF. Bueno, ahora les voy a hablar de las cualidades que deben tener los estudiantes en línea. Primera cualidad, usa la tecnología. Si usted es de las personas que no usa la tecnología con frecuencia, esta es la oportunidad para que aprenda mucho de los computadores, que les quite el miedo a estos computadores y desarrolle esta habilidad. Ingresa regularmente la capacitación. Las capacitaciones, hay que ingresar con frecuencia, con relativa frecuencia. No es que usted ingresó un lunes y va a ingresar el lunes del mes siguiente. No, la idea es que ingrese mínimo una vez a la semana a ver qué hay de nuevo, qué temas tiene pendientes, qué lecturas debe evacuar, qué videos debe observar. Otra cualidad de los estudiantes que gestionan bien su tiempo, entonces son juiciosos, se dedican, organizan su horario también en torno a la capacitación, dejan de hacer algunas actividades sociales y se concentran un poco más en la capacitación. Otra cualidad de los estudiantes en línea, estudiantes exitosos, son los que toman notas mientras estudian. Entonces la idea aquí no es coger la lectura como si fuera una lectura recreativa, sino que es una lectura de corte técnico y esas lecturas debemos de leerlas de manera diferente. No puedo leer un libro de corte recreativo o de corte literario igual a como leo un libro con una lectura técnica. Recomendación, tomar notas. Otra cualidad que buscamos y que tienen los estudiantes en línea son los que disfrutan de la comunicación escrita. Disfrutan escribiendo en un foro, disfrutan escribiendo en un correo electrónico, disfrutan comunicándose con sus compañeros. Otra cualidad de los estudiantes es que cuando surgen problemas, busquen ayuda. Si usted tiene problemas, no se quede callado, no se quede sin hacer las cosas, busque ayuda a ver qué podemos hacer frente a eso que le sucedió. Otra cualidad de los estudiantes es que comparten pensamientos, experiencias e ideas. Es fundamental que usted entre con mucho ánimo, con mucha disposición a compartir de sus experiencias, de sus ideas, porque aquí también no solamente es lo que dice el facilitador hacia los estudiantes, sino también lo que mis compañeros me pueden aportar, lo que yo también le puedo aportar a mis compañeros. Bueno, esto es básicamente algunos consejos que les damos nosotros a nuestros estudiantes de la plataforma. Vamos a, les voy a compartir mi escritorio y vamos a la capacitación en línea. Por favor, me espera un momentito. Quiero saber cómo están recibiendo el audio. Por favor, cambio, Mauricio. Bueno, Mauricio nos está confirmando que muy bien. Listo, y me siguen escuchando. En este momento estoy compartiendo y quisiera que me confirmaran si están viendo mi navegador de Internet. Lo pueden hacer con una carita feliz o me pueden escribir en el chat. Susana me dice que lo está viendo. Perfecto. Charles Fawcett Santavarra también dice que lo está viendo. Ok. Con esas dos confirmaciones tengo entonces. ¿Qué pasa acá en lo siguiente? Esta fue la página que ustedes de pronto estuvieron conectándose ahorita para poder accesar a la teleconferencia. Voy a abrir un nuevo sitio web. Aquí tenemos una nueva pestañita. Les voy a recordar el sitio web de la capacitación. www.saludpublicaenlinea.com Digamos que se podría hacer en la página web preliminar. Aquí nos cargan dos enlaces. Utilizaríamos el de capacitaciones en línea. Este sí es realmente el sitio web donde ustedes hicieron el registro como usuarios de la plataforma. Les voy a explicar un poquito qué pasa con esta primera página. Primero la invitación. Este sitio web los invito a que lo copien y lo graben en sus sitios favoritos. Lo tengan a la mano para poder llegar fácilmente a la capacitación. Se los voy a compartir en el área de chat. Listo. En esta primera página que tenemos, tenemos unas indicaciones. Aquí aparecen las teleconferencias en directo. Estas indicaciones ya ustedes las usaron en esta mañana. Y tenemos las indicaciones del paso uno de cómo generar un usuario en la plataforma. Nosotros los invitamos todos a cada uno de ustedes a que formaran, realizaran el paso uno. Muchos querían utilizar el paso dos. Pero el paso dos no está habilitado para la capacitación de ustedes. Aquí la cosa consistía en generar cada uno de ustedes el usuario en plataforma. Y escribirle un correo magra diciendo que ya tenían el usuario de la plataforma. ¿Qué hicimos nosotros? Luego hicimos nosotros el paso dos por ustedes. Hicimos la matrícula. Aquí aparecen las categorías. Las categorías son donde están ubicadas algunas de sus capacitaciones. Aquí la alcaldía de Medellín tiene unas capacitaciones. La gobernación de Antioquia, que es el estado de la ciudad de Medellín, donde yo estoy emitiendo desde esa mañana. Está terminando las capacitaciones del Ministerio de Salud. Bueno, así varias. Y la que a ustedes les interesa en este momento es ChildFound Américas. Daríamos clic en ChildFound Américas. Y llegaríamos a la comunidad de aprendizaje con la capacitación que se llama Protección contra la Violencia Infantil. Aquí aparece la facilitadora Magda Palacio. Muchos de ustedes ya están matriculados. Entonces, como ustedes ven, yo no me he identificado todavía en ninguna parte. Voy a dar clic acá en Protección contra la Violencia Infantil. O puedo dar clic acá también sobre los niños que están caminando, que están gateando. O también puedo dar clic en este verde. Por cualquiera de estos lados puedo ingresar. Yo aquí le di clic a la fotografía. El sistema inmediatamente me está preguntando cuál es el nombre de usuario y la contraseña. Yo tengo un personaje ficticio que tiene cuenta acá y lo matriculé también en la capacitación. Voy por medio de este personaje a indicarles un poco la plataforma. Digito el nombre de usuario, digito la contraseña y le doy clic en el botón Entrar. Hay algunos navegadores que de pronto les pueden pedir a ustedes que si quieren conservar la contraseña. Si ustedes son los dueños de ese computador o son los que trabajan mucho en ese computador, díganle que por favor les recuerde esa contraseña para no estar como digitándola tantas veces. Listo. Acá llego a la capacitación. Le pregunto a algunos de ustedes. Pueden ya ir haciendo esta capacitación. Les voy a decir quiénes, porque no todos están matriculados. Vamos a hacer esa partecita. Acá en Participantes, yo le doy clic. Tengo aquí una dificultad. No puedo ver mis integrantes. Me hace falta un grupo. Me esperan por favor. Yo ingreso. Yo le doy a ese grupo, a ese personaje. Yo le doy a ese grupo. Yo le doy a esa persona. Yo le doy a esa��를 que seWatchan. Yo le doy a esos Gracias. Bueno, yo estoy acá de nuevo, me disculpan, antes siendo Pedro Pérez, le voy a dar clic en Participantes, y aquí ya se me muestra los usuarios. ¿Quiénes están matriculados en este momento? Baker Odan Maldonado, de Honduras, Marcia Sarabia, de Honduras, Keila Cartagena, de Honduras, Mayra Palacio, de Colombia, Alay González Ucea, de Bolivia, Jaime Marcelo Coronel Ordóñez, de Ecuador, y Maribel Simena Calizaya, de Bolivia. Bueno, de hecho, miren que aquí hay algunas personas que han ingresado, aquí aparece la información de los ingresos de ellos. Las otras personas no las hemos matriculado todavía, pero las vamos a matricular. No se vayan a preocupar, por favor, por eso. Bueno, vamos a regresar a la capacitación. Yo aquí estoy, sigo como el usuario de Pedro Pérez, y para regresar al inicio de la capacitación, en estos enlaces que aparecen acá en esa página principal, Infancia y Participantes, es el camino que él me va mostrando a lo largo que yo voy caminando. Para yo regresar a la capacitación, simplemente le doy clic en Infancia. Llego acá, aquí aparece una bienvenida, y aparece el tema 1. Le voy a explicar bien qué es lo que vamos a hacer con cada una de estas cosas. Bueno, acá en la parte derecha aparece la identificación del usuario. Pedro Pérez, incluso si ya tiene fotografía, los invito a que exploren bien lo de los usuarios y agreguen la fotografía de ustedes. Ya muchos de ustedes tienen fotografía. La idea es que se puedan ustedes reconocer, se puedan armar equipos de trabajo a nivel regional, y puedan llevar a cabo más fácil las actividades. Aparece un calendario, ese calendario se va a activar a medida que hayan apareciendo actividades que tengan fecha de vencimiento. En este momento no tenemos ninguna. Y aparece la opción de calificaciones, aquí vamos a ver las notas que vamos obteniendo con cada una de nuestras actividades. Listo. El tema 1 se llama Derechos, Derechos de la Niñez. Vamos a dar clic en la parte azul. En la parte azul, listo, ya nos carga el primer tema. Entonces aquí nos están diciendo que hay una teleconferencia sobre los derechos de la niñez, que por favor la observemos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Magda? Magda ya contactó, por ejemplo, a esta conferencista que se llama Raquel Vergara Costa. Grabó esta teleconferencia que dura 47 minutos. Nosotros hicimos acá un video. Entonces simplemente ustedes le dan clic al video y ahí empezaría la teleconferencia. Va a quitarle el audio y prueben que va avanzando. Aquí les va mostrando que va avanzando. Si de pronto les parece muy pequeñito, lo quieren ver más grande, simplemente dan clic acá donde dice YouTube y verían la teleconferencia en YouTube. Esa teleconferencia la realizamos el 2 de mayo. Adicional a esta teleconferencia, este video, hemos seleccionado otros videos, 4 videos, donde aquí también le pueden dar simplemente clic y lo pueden observar. Y desarrollarán el tema de derechos de la niñez. Adicional a esta teleconferencia, a los videos, más abajo están las presentaciones. Simplemente darían clic en cada uno de ellos y bajarían los temas y los apreciarían. Y tenemos por acá otra actividad que es un foro de presentación. Vamos a dar clic. Aparece el foro. Este foro es de presentación. Todavía no hay ninguna presentación. Y aquí dicen las instrucciones. Dar clic en el número que se encuentra bajo la palabra réplicas. Aquí aparece el número. Hoy tenemos el número 0. A mí me callan participando, pues se va incrementando este número. Va a aparecer el número 1, número 2, número 3. Si damos clic acá, nos va a aparecer este foro. Entonces ya aparece la pregunta del foro. Dice, en este foro, cada uno de los participantes se va a presentar ante el grupo. Indicando su nombre, actividad en Chalfaun, el lugar donde trabaja y país de procedencia. Pues aquí dice inclusive otras instrucciones. Para responder esta pregunta, debes dar clic en la palabra responder. ¿Dónde está la palabra responder? Es aquí en la parte de abajo. Responder. Vamos a hacer que Pedro Pérez se presente. Ya. Aparece esta opción. Yo simplemente tengo acá y me presento. Entonces yo le voy a decir, soy Pedro Pérez, un personaje ficticio que les ayudará a conocer la plataforma. Bueno, aquí me dice que indique el nombre. Ya le indiqué a que en Chalfaun no va a colocar porque no pertenezco a Chalfaun en este momento. Y el lugar donde trabaja. Entonces, trabajo en la Universidad de Antioquia y país de procedencia. Y procedo de Colombia. Lógicamente, lo que estoy colocando acá no es una camisa de fuerza. La idea es que ustedes hagan su presentación normal. Acá en el texto que acaban de escribir, luego le dicen enviar al foro. Listo. Aquí ya aparece la participación de Pedro Pérez. Es algo realmente sencillo lo que tenemos en este momento con el tema 1. Voy a regresar al tema 1. O si no quiero seguir en el tema 1, voy a infancia. Luego va a aparecer otro tema acá. Más adelante va a aparecer el tema 2. Y les van a aparecer diferentes cositas. Diferentes actividades. Por ejemplo, acá en el tema 1 dice que tenemos dos archivos y un foro. Vamos a mirar. Y progreso, 0 de 1. ¿Qué será eso? Vamos a mirar. Vamos a centrar el tema 1. Entonces, acá simplemente aparece esta casillita. Esta casillita es para yo marcar y chulear lo que yo ya vaya como organizando dentro de la capacitación. Vamos a ver si el foro se deja. Ya chuleé el foro porque ya lo trabajé. Supongamos que ya vi este primer video. Entonces, le doy un chulito porque ya lo vi. Y básicamente ese chulito es para que Pedro Pérez identifique qué es lo que le falta. No voy a chulear estos videos porque me falta verlos. Voy a dejarlos así en blanco. Y aquí también están los archivos. Vamos a regresar otra vez a infancia. Le doy clic en la palabra infancia. Infancia. Miren que aquí ya me dice, ya me parece que mi progreso ha sido de 1 de 1. Porque ya he chuleado varias actividades. Eso es básicamente lo que sucede con esto. Cuando le aparezca el tema 2, van a aparecer también los dos sumendidos que va a encontrar dentro del tema 2. Bueno. Básicamente, ah bueno, ¿cómo organizar mi fotografía? Entonces, acá aparece la actividad edición de ajustes. Puedo cambiar la contraseña, editar el perfil, etc. Vamos a decir, editar perfil. Entonces, acá en el perfil, puedo organizar bien mi nombre, organizar bien mi correo electrónico, organizar mi ciudad si pronto Medellín no corresponde a la que es. Aquí, por ejemplo, ya subí la fotografía. Si quieren subir fotografía, le dan clic acá en agregar. Van y buscan su fotografía en el computador. La seleccionan y le dicen subir archivo. Yo no lo voy a hacer acá porque ya lo tengo. Pueden colocar acá sus intereses. De pronto, pueden encontrar personas que tienen los mismos intereses. Coloquen acá, si quieren, si tienen página web, por ejemplo, la página web de Facebook. Si tienen Skype, si tienen Yahoo, si tienen SN, cuál es la institución, el teléfono, el teléfono móvil, la dirección. Estos datos son opcionales por si los quieren llenar. Sí les pido el favor de que llenen muy bien, que suban muy bien su fotografía. Y cuando terminen, le dicen actualizar información personal. Bueno, entonces acá aparece lo de Pedro Pérez. Voy a dar otra vez clic en infancia. Y llegaría otra vez acá. Básicamente es así de sencilla la capacitación. De pronto, algunos de ustedes han tenido problemas porque no están registrados debidamente, no están matriculados. Pero acá en participantes van a ir apareciendo todos los dos compañeros. Por ejemplo, ya vemos que Keila Cartagena ya ingresó. Becker O'Dan también ingresó. Marcio Saraglio también ingresó. Y Magda también ha ingresado. Bueno, eso es lo que le tenía por contar. Vamos a preguntas, a ver quién tiene preguntas. Las preguntas las pueden hacer por micrófono, si quieren usar el micrófono. O si también quieren, lo pueden hacer por el chat. Recuerde que las preguntas son relacionadas con la forma de trabajar en una plataforma. Bueno, hay otras formas. Aquí solamente les mostré videos y foros. Después van a encontrar de pronto ustedes cuestionarios, van a encontrar fotografías. En fin, pueden encontrar cualquier infinidad de formas de trabajar. Si hay una pregunta, vamos a mirar quién pregunta. Childfound3 pregunta. Hola, quisiera saber cuándo estarán listas las matrículas. Porque hemos intentado ingresar, pero no nos permite. Bueno, sobre las matrículas, vamos a ver si podemos tener las listas para a más tardar hoy en la tarde. Nos hemos encontrado que hay algunas personas que dijeron que ya tenían usuario en plataforma, pero hemos visto que no están todavía matriculados. ¿Qué pasa con esos usuarios? Yo supongo que se acaban del usuario, pero todavía han unido a su correo electrónico y han recibido otro correo de la capacitación y han dado clic en un enlace. Entonces, con ese correo electrónico, el sistema está verificando que de verdad están usando ese correo electrónico. Así que si no han hecho de pronto esa confirmación, por favor, la realicen. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, Adriana, espero haberte respondido adecuadamente. Ah, por acá tengo otra pregunta. ¿De qué pueden hacer las personas que no pudieron participar en esta capacitación? Muy sencillo. Como la estamos grabando, nosotros vamos a hacer un video con esta capacitación. Y por ahí más o menos para mañana viernes ya estaría un video colgado en la plataforma. Entonces, las personas van a poder ver, observar ese video que lo vamos a colgar aquí. Vamos a mirar. Bueno, estas preguntas por acá dicen. Bien, los que no están matriculados, aún no tenemos acceso a páginas de video que mostró. No. Primero, recuerda que tenemos que hacer dos pasos. Primer paso, sacar un usuario en plataforma. Segundo paso, enviarle un correo a Magda Palacio, donde le informan que ya tiene un usuario y contraseña a esa plataforma. Magda, ¿qué hace? Magda me manda ese correo a mí y yo los matriculo en la capacitación. Entonces, los que no están matriculados, ¿qué pasa? De pronto le han escrito un correo a Magda Palacio diciendo que ya tienen su usuario y su contraseña, pero el sistema todavía no me los muestra a mí, hasta que no confirmen su correo que les manda el sistema. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, no sé si ahí hay más preguntas. Si quieren usar el audio, les voy a liberar el micrófono para que lo puedan usar. Vamos a ver. Hay otra pregunta que dice Shell Founders. Dice, hola, ayer ingresamos cinco compañeras y no constan como matriculadas. Pudo haber sido que ustedes ingresaron, matricularon las cinco personas, una persona misma matriculó las cinco. Eso está bien, pero lo ideal es que cada persona haga su matrícula. A esas cinco personas les debe haber llegado un correo electrónico al correo electrónico que ustedes depositaron, que usted con el cual las registraron. Esas personas, si todavía no han registrado el enlace que les mandó el sistema a ese correo, todavía realmente no quedan como registradas. Por eso no las hemos podido matricular. Bueno, ¿quién tiene más preguntas? Bueno, no hay más preguntas, entonces voy a parar la grabación. Y terminaremos la teleconferencia en el día de hoy. Recuerden, yo soy Alonso Escobar, los estoy saludando desde la ciudad de Medellín. Reciban todos un afectuoso saludo. Y muchas gracias por participar de esta teleconferencia. Hasta la próxima.